Quisiera que volviera los días de mi infancia Para vivir alegre y sin preocupaciones Quisiera que volviera los días tan felices Que sus lejan las horas que han vivido en mente Pero todo es quimera y pura fantasía Los días que se fueron jamás han de volver Por eso es que muy triste, voy siempre delirando Soñando con la infancia que nunca más que ya Felices los que tienen el calor de una casita Dichosos los que viven siempre al lado de sus pies A ellos los envidio porque yo no tengo a nadie A quien cortar mis penas y mi desesperación Tan solo mi guitarra me acompaña por el mundo Con ella las tristezas mi alma suele disipar Porque ella es noble y buena la que nunca me abandona Y juntos por el mundo seguiremos hasta el fin Quisiera que volviera los días de mi infancia Para vivir alegre y sin preocupaciones Quisiera que volviera los días tan felices Que sus lejan las horas que han vivido en mente Pero todo es quimera y pura fantasía Mis días que se fueron jamás han de volver Por eso es que muy triste, voy siempre delirando Soñando con la infancia que nunca más verán Felices los que tienen el calor de una casita Dichosos los que viven siempre al lado de sus pies A ellos los envidio porque yo no tengo a nadie A quien cortar mis penas y mi desesperación Tan solo mi guitarra me acompaña por el mundo Con ella las tristezas mi alma suele disipar Porque ella es noble y buena la que nunca me abandona Y juntos por el mundo Seguiremos hasta el fin ¡Bien! ¡Eso! ¡Hola! Gracias, Andrés